Que Eternas Son Mis Noches Que Vente Mi Agonía Que Triste Vida Mía Vivir Pensando En Ti Quisiera Yo Olvidarte Borrarte De Mi Mente Pero Es Un Mal Empeño Que Yo Te Olvide A Ti Que Largas Son Las Horas Que Negra En Mi Desvelo Que Triste Disconsuelo Pensar Que Te Perdí Porque Sin La Esperanza Mi Vida Es Un Tormento Y Aquí En Mi Pensamiento Agranda Mi Sufrir Como Esas Golondrinas Buscando Primavera Así De Inhechicera Un Día Dijiste Adiós Te Fuiste De Mi Lado Volaste Para Tiempo Y Solo Me Has Dejado Recuerdos De Tu Amor Que Largas Son Las Horas Que Negra En Mi Desvelo Que Triste Disconsuelo Pensar Que Te Perdí Quisiera Yo Olvidarte Borrarte De Mi Mente Pero Es Un Mal Empeño Que Yo Te Olvide A Ti Por Cédizo petroleum A Ti A Diapiso De Mi Mente Que Te Olvide A Ti Oh Que Te Olvide A Ti Orrarte De Mi Cal